Hola chicos y chicas, el día de hoy me acompaña Adriana Temple, que es mi empecil, y vamos a hacer el tag de la mejor amiga. ¿Cómo estamos? La primera pregunta es, ¿cuándo nos conocimos? A ver, es que hay dos fases de cuando nos conocimos. Cuando yo la conocí a ella, yo estaba en el cole, creo que yo estaba en el segundo de secundaria, y ella estaba ahí, creo que terminando, ¿no? Pero yo la conocí, la conocí cuando era Javier, y yo me acuerdo que la única vez que me decía, la vi de cerca, fue cuando era la hora de recreo, y fui a la parte donde comen, este tipo de cafetería, y vi un hombre así, con el cabido súper así, afrodorado, súper alto, y dije, wow, wow, y como que, o sea, me pareció súper, súper guapo, y como que no sé, tenía algo ahí que me llamaba la atención, y decía, a este lo voy a volver a ver. Para esto, yo cuando la primera vez que la conocí fue, me llegó una solicitud de avistada a Facebook, me llegó una solicitud de avistada a Facebook, y yo dije, ay, ¿quién serás? Y dije, ay, no sé, y qué, por qué me agregaba, qué raro que lo agregaba, y dije, ay, no, no, mejor no, porque así no se ha dado cuenta que era así. Y yo, igual yo, pues se me gustó Stalker, que me obsesioné, me parece como que, wow, y yo, luego ya la conocí en la Cato, cuando llegué a la Javier Mías, y obviamente, es cuando recién la hablé por primera vez. Ella es de mi promoción de actuación en la universidad, en el 2016, y ella me dijo, oye, yo estoy en el San Felipe, y me dije, ¿qué? ¿es en serio? Y me dijo, sí, y a mí me ocurrió acordándome, y me dijo, ay, ella fue la que me mandó solicitud de avistad. La siguiente pregunta, ¿cuándo nos volvimos mejores amigas? Ya, yo voy a responder eso primero. Nos fuimos volviendo mejores amigas ya dentro de la universidad, cuando llevábamos todos los cursos del primer siglo, nos llevábamos juntas. Teníamos la misma escena de actuación, además, entonces pasábamos muchísimo tiempo juntas, muchísimo. Y así fue que, poco a poco nos dimos dando cuenta que, en verdad, ambas guardábamos mucho en común, y ambas teníamos gustos muy parecidos. Y nos pasábamos las parecidas. Nos pasábamos las parecidas, y además, también compartimos un poquito esto de sentirnos al borde de la marginalidad. Y así fue, creo que ese toque así específico de la regular razón. Incomprendidas. O sea, siempre habíamos ido así como que, no sé por qué razón no me siento parte del status quo. Y eso fue lo que fue creando afinidades de nosotras. Y siempre parábamos juntas. Y aparte me acuerdo que cualquier cosa que pasaba así, la tienda siempre me defendía. ¿Qué me decían? Cualquier cosa que decían, ay, ¿qué? Sí, y yo te decía, mira, esta ha dicho esto. O sea, me contaba todo el chisme. ¿Qué es la anécdota más loca que tenemos? Para mí, la más loca, una de las locas, es cuando me llevaste hasta ahí, a El Salvador. Esta me llevaste hasta ahí, a El Salvador, y me dijo, ay, no, es que tengo un evento, quiero comprarme, es que no está lejos, es que es un poquito lejos. Y yo, qué bueno, ¿verdad? Es un lugar aquí, hay que aparecer descampado, a lo juro. Yo decía, ¿esta, dónde lo lleva? Dios mío. Es que había un evento, una psicoteca en El Salvador. Yo no sabía dónde era. Y era súper lejos. Mira, mira, tú me decías, por eso, disculpa, hoy no voy a poder. Bueno, hasta acá nos quedamos. Y había un montón de drag queens, y había un montón de gente. Bailando, y... Bueno, no era grande, el lugar, sí, es muy cierta. Y había un animador o animadora, así que insultaba a todo el mundo. Sí, insultaba a todo el mundo, percolteaba a todos. Y nosotras... Ay, Dios mío. Este, y luego de eso, tipo, como que a las 4 de la mañana, con una amiga más, que es Marina. La Marina, 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 la Marina. La Marina, la Marina, la Marina. Primero fuimos a Barranco, ¿no? Primero fuimos a... Fueron dos paradas, o sea, es de Barranco. Primero, antes de eso. Y teníamos que ir al baño. Teníamos... En Barranco teníamos que ir al baño. Teníamos que ir al baño, pero estábamos tan mamadas. Sí. Que no vi, para el cojo no nos dejaban entrar a ningún lado. No. O sea, en Barranco, al ojo de la mañana, a día te decían, no, para el cojo no veían no sé qué, que no nos dejaban entrar. Y al final tuvimos que hacer pichas en la calle. Sí, las 3. Mirad, no, acá estábamos las 7. Las 3 de tal. Las 3 de tal. Así. Yo bien parada, porque ya saben que a mí bien parada. De las otras ahí, de estos arbustos de este habitante. Qué horror, qué horror. Igual, igual, súper educadas. Obvio, obvio. Pedimos permiso a serenazgo. Ah, sí, le pedimos permiso a serenazgo que nos dijo ya. Sí, ya, es lindo, pero rápido, rápido, sí. Sí, pero fue súper gracioso porque todos estábamos gritando, como que ya, ya, Dios mío, apúrate, ya. Ay, no, que me van a ver. Sí, yo estaba con miedo de que vieron la cámara por ahí. Sí, yo también. Yo también. Ya, pucha, acá salgo de televisión porque a veces que me sacan a veces de televisión. Era una urgencia del momento. Era una urgencia fisiológica. Sí, y estábamos borrachísimos. Y al final nos fuimos al centro de Lima. Que tampoco nos dejaron entrar a varios lugares. Hasta que encontramos un lugar underground, un lugar así. Yo nunca había ido. Un lugar medio roquerito, sí. Un lugar roquerito, entramos, necesitábamos que bailábamos, así. Pero en ese lugar corría y corría el polvo blanco. Sí. Corríamos y estábamos, ay, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Y nos hablaron unos hombres, así, mayores, así, como horror. Nos hablaron y nos ofrecieron un poco de su mercancía. Y estábamos como que, ay, Dios mío, ¿qué estamos haciendo acá? Y yo me acuerdo que terminé cuidándolos a las dos. A las dos estaban bien mamaditas. Y la otra que estaba con un marido así. Sí, todo marido, ¿no? La otra que estaba con un marido. Ay, pero fue muy divertido. Y al final nos fuimos a mi casa en un taxi. A las 8 de la mañana, pero qué horror. ¿Cuál es la comida favorita de la otra? Yo puedo asegurar que la comida favorita de Adriana... Obviamente no tenga carne ni productos animales porque ella es vegana. Yo pienso que la papa frita. Frita, frita. ¡No! Sí, yo sé que no te lo he dicho, ¿verdad? No te lo he dicho. ¡Alita sea! Ya. Comida favorita, yo creo, no sé, ¿de pizza? Sí, sí, me gusta mucho la pizza. Pero no tu comida favorita. Es que tengo muchas comidas favoritas. Pero bueno, que tengas una comida favorita. Igual la papa ni siquiera hace una comida. Sí. Papas fritas, no sé. Exacto. La chatarra, la comida favorita de una. ¿Cuál es el lugar favorito para tornear de la otra? No, yo estoy completamente segura de que el lugar favorito para tornear de Adriana es alguna discoteca de ambiente. Y a ella le encanta, le encanta hacer escándalo al bailar, le encanta así hacer su show draft queen. Haciéndole competencias, que alguna de las que se presente, que así sea capaz de subir faciles de nadie de hacer shows con ella. Porque ella en el fondo es un draft queen. Y otra cosa importante es que tenga diferentes espacios con diferente música para no quedarse de una sola que le ponen una que no le gusta y puede irse al otro lado. La verdad es que también nos gusta ir a lugares así un poquito más. Un poquito underground. La verdad es que sí nos gusta, bordando lo marginal. Sí. ¿Cuál es su programa de televisión favorito? Ya, yo creo que el tuyo, RuPaul's Drag Race. ¿Su lobby favorito? Sí, sí. No, pero no es su favorito, ya fuera su favorito. El programa favorito de ella sí es RuPaul's Drag Race. Ella se sentí completamente segura de eso. La verdad es que me gusta una serie que se llama Futurista. Black Mirror. Jazz. Jazz, Jazz. La verdad es que me encanta Black Mirror, me encanta Black Mirror, me encanta. Me encanta, me encanta, siempre me deja en suspenso, es como, me fascina, me fascina. Es un trip, es así. Es un trip, sí. Había habido capítulos que me han dejado así, pero conmocionada, 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 conmocionada. Siguiente pregunta. ¿Qué opinas de la cirugía plástica? ¿Qué opinas de la cirugía plástica? ¿Qué crees que yo opino de la cirugía plástica? Ya nos exhibiste, ya nos exhibiste. Yo creo que para ti es como el maquillaje, como algo más, o sea, no es que te va a cambiar tu forma de ser o qué sé yo, simplemente es algo estético, algo físico. No sé, no creo que sea tan necesario para ti. Simplemente pienso que es como que, como a ti te gusta el maquillaje, te gusta hacer cosas con tu cabello, te gusta vestirse, también te gusta hacer que se me... Es que para mí es una cosa más, lo siento, hay gente que lo ve más profundo, pero yo para mí es una cosita más, una cosa que puede ser un día que, ay, se me ocurre, son los tetos, te hacen los tetos, y ya está, no lo veo tan profundo. Es muy cierto. ¿Qué es lo que más te gusta de la personalidad? Yo creo que lo que más me gusta, o sea, suena súper básico, no muy básico, pero yo creo que lo que más me gusta es que eres una buena persona. O sea, es básico, pero en verdad casi nadie lo es, o sea, es muy difícil encontrar una persona que no tenga maldad, de cierta cosa, porque tú nunca, nunca te he escuchado hablar mal de alguien, nunca te he visto, o sea, vengarte de alguien ni nada, o sea, si te ha pasado cosas malas, escúchate, las has dejado ahí nomás y has seguido con tu vida y todo, me encanta. Te amo mucho, me encanta, me encanta, me encanta. Creo que me gusta la personalidad de Adriana, también es eso, pero también hay algo adicional, ella siempre está muy ligada o tiene una sensibilidad especial por las personas que la están pasando mal, que han sido discriminadas, o sea, ella se junta con ese tipo de personas y ayuda a ese tipo de personas y siempre está ahí pues a ayudar a los demás y eso es el gran más posibilidad que más me gusta, ¿verdad? Un gata. ¡Ay, mi hermana! ¿Qué es lo que no te gusta de su personalidad? Nos ponemos venenosas. ¡Qué lleno, piro! Un aspecto que realmente me gusta mucho es que a veces se puede impacientar, se impacienta con las cosas, exterioriza su impaciente, la exterioriza y no se la cuenta. Es que a veces son desinteres, ¿sabes? Las hormonas, si te ponen interes. Es muy cierto. Cuando se molesta, hace... ¡Jajaja! 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 Os siento, mira. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Mira así. No importa eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso. ¡Jajaja! 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 Me encanta. A ver... Lo que menos me gusta de ti, a veces, porque no siempre, no siempre, es como que muy políticamente correcta, que a veces es súper bueno, súper. Tienes muchas ganas de no ir a nadie, no quedar mal con nadie. Muchas veces es bueno, pero a veces también como que te la primes tú misma, ¿no? Y por último, ¿cuál es nuestro chiste interno? Rojo pasión. Rojo puto. Rojo sangre. Pasión. Rojo puto. Nos encanta la veneno. Nos encanta. La veneno. Nos encanta. Me he obsesionado en esa mujer. Te lo juro. Yo te juro que, este, soñaba todo el día con ella, veía sus videos día y noche, día y noche, día y noche. Cristina la veneno, ídola. 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 De toda una generación. Mi diosa, mi diosa. Mujeríamos a todo el mundo. ¡Ah! Otra cosa que así. A nuestros maridos. ¡Mujeríamos muy mal! Es que sí, una tiene que ser así diversa. Sí, diversa. Feminizando al mundo. Obvio, obvio. Sí, porque así es más bonito. ¿Qué más? Yo no me acuerdo. Chica. ¡Chica! Siempre le digo chica. ¡Ay, chica! Sí. Es verdad. Nuestro lenguaje está muy ligado al travestismo. La fuchosa. Hay que... De chu. Un masajito de chu. Un masajito de chu. Un masajito de mujer. De mujer, masajito de mujer. Cualquier cosa. Cualquier cosa de mujer. Un masajito de chu. De chu. O sea, somos muy travestonas. Muy travestonas. Muy travestonas. Muy travestonas. De alma. Sí. Me encanta. Un masajito de vida. Lo sé. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó, por favor, compártanlo. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Arrobalajavi! Con parillas. Trenfocidad. Bien. Y a su... A su empresa de belleza. De belleza. Es todo. Un estudio. Cabello. Pie, cuerpo. Maquillaje. Obras también. Es todo. Se llama Queen Love Studio. Es arroba, queenlove, instagram. Y ahí en Facebook. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!